Entrevistas muy importantes, está junto a nosotros Ignacio Mendoza, quien es secretario del Partido Comunista de Bolivia, que hoy va a conmemorar 73 años. Cuánta historia del Partido Comunista de Bolivia. ¿Cómo está, Ignacio? Buenos días, muchas gracias por estar junto a nosotros. El agradecer soy yo, muy buenos días, y anunciarles que estamos de cumpleaños. Hace tantos años, en 1950, se funda nuestro partido, con una gran historia hasta este momento, que queremos transmitirla también con la invitación al acto en la Federación de Mineros, esta noche acá en La Paz. Bien, empezaremos de lo particular a lo general. Entonces, esta noche estarán conmemorando estos 73 años de fundación del Partido Comunista de Bolivia en la Federación de Mineros. ¿A partir de qué hora? ¿Cómo va a ser este acto? Bueno, es un acto político-cultural que empezará a las 7. Y, bueno, va a haber las consabidas salutaciones, pero también va a haber un análisis político de la coyuntura y de las tendencias hacia dónde camina la situación en el país, el actual proceso, sus límites, sus alcances, la responsabilidad que tiene la izquierda, los movimientos sociales, las divergencias que existen en el movimiento socialismo y la demanda de unidad, fundamentalmente, de todas las fuerzas que están empeñadas por la transformación estructural de nuestro país, entre ellas nuestro partido, y la izquierda popular en su conjunto. Igual que tantos países como en América Latina se ve, acaba de anunciarse el nombramiento de la ministra de Ciencia y Tecnología en Brasil, de la secretaria que se llama Presidenta Nacional del Partido Comunista de Brasil, Lucinda Santos, y acaba de integrarse cuatro cuadros del Partido Comunista colombiano en el gobierno popular de Gustavo Petro en Colombia. Quiere decir que hay una tendencia, igual que lo que ha pasado en Chile y la crisis que hay en el Perú, donde las fuerzas de izquierda, los trabajadores están retomando la iniciativa, que es lo más resaltante de esta nueva situación optimista, yo diría, en lo que va de este año 2023, que debe ser un año de transformación. Haciendo, y en este transcurrir de lo particular a lo general, haciendo un balance de estos últimos años en la política boliviana, una serie de transformaciones, de inclusión de las grandes mayorías históricamente excluidas, que ahora forman parte de esta nueva construcción del Estado, viene la interrupción democrática, el golpe del 2019, y hace un momento hablábamos con un analista internacional desde la Argentina, el ejemplo que se convierte en nuestro país, la referencia internacional de nuestro país, para haber recuperado la democracia y volver a las riendas de ese proceso que permitió la inclusión de los históricamente excluidos. ¿Cómo está Bolivia ahora? Bueno, después de la reconquista de la democracia, asumiendo todas las causas y los factores que llevaron al derrocamiento del presidente Evo Morales, que en realidad hablamos de un derrocamiento, aunque hubo toda una serie de factores, como la presión por la renuncia y el golpe suave y esa falsa discusión si fue fraude o no fue golpe, etc. Para nosotros ese cambio, esa ruptura constitucional ha sido fundamental porque ha dado pautas de una refascistización, que llamamos, de una emergencia nuevamente de fuerzas oscuras de la derecha más reaccionaria, igual que en otros países, con el desgobierno de Yanine Áñez. Pero la recuperación de la democracia es también una construcción paulatina. Estamos en esa transición ahora y pensamos que el reclamo de la unidad de las fuerzas interesadas en que se pueda proyectar más allá el crecimiento económico, la lucha por los derechos de los trabajadores, de la soberanía nacional y la justicia social por las que plantea también nuestro partido es una de las premisas de los objetivos más fundamentales en esta nueva gestión hasta el 2025. Y no pensar solamente en las elecciones o en la correlación de fuerzas así es de ese enlace, sino fundamentalmente en el fortalecimiento de las organizaciones sociales hasta configurar un poder popular que evite esa recaída en el autoritarismo como se vio en el ascenso de esa pandilla yo diría de lo que pasó con el ascenso de Yanine Áñez, Murillo, etc. Pero también lo que está pasando últimamente de Santa Cruz que desde nuestra perspectiva es una continuidad de estos brotes de fascistización porque tienen un referente internacional incluso de Europa y de otros países a través del uso de la violencia incendiaria a través de bandas paraestatales y bueno naturalmente del discurso ultra regionalista y federalista que amenaza con fraccionar la unidad nacional de tal manera que son grandes desafíos grandes retos que no solamente el gobierno lo va a hacer por sí solo ni mucho menos el más sino es fundamentalmente el reclamo constante de nuestro partido de una unidad de una unidad popular con perspectivas estratégicas hacia mucho más adelante Hablando un poco de estos es muy fácil decir 73 años pero vaya que hay que transcurrir los 73 años para un movimiento político en nuestro país que tuvo tantos episodios en su historia el partido comunista se convierte en un protagonista de algunos episodios que marcaron la vida política del siglo XX de Bolivia para usted ¿cuáles son estos hitos los más importantes en los que contribuyó el partido comunista? Bueno habría que destacar esa corriente unitaria a la que he hecho referencia de tipo frentista uno de los hitos es la conformación de la Izquierda Unida no nos olvidemos que el expresidente Evo Morales fue diputado de la Izquierda Unida fueron cinco diputados de Cochabamba entre los cuales estaba el compañero Evo en aquella época no existía el MAS y lamentablemente hubo un desgajamiento de esa coalición y nosotros pensamos que igual que en el Perú la Izquierda Unida ha tenido una gran importancia y pensamos que debe cualificarse autocríticamente la posibilidad de un gran frente de carácter estratégico para nuestro país ese es uno de los hitos fundamentales el gobierno de la Unidad Popular Unidad Democrática Popular de la UDP también ha sido una experiencia muy frustrante para muchos pero creo que nos ha enseñado que las alianzas tienen también sus ventajas y sus desventajas hay aliados que defeccionaron como el MIR lo dejaron solo al doctor Hernán Cilesuazo la crisis económica nos enseña que hay que tener una perspectiva estructural no solamente coyuntural de los procesos que vivimos y la necesidad de una organización sólida en el terreno de las clases sociales la central obrera empezó con una línea de cerruchar el piso al gobierno de ese entonces entonces creo que la UDP ha sido una experiencia con sus luces y sombras muy importante y muy valiosa y yo creo que finalmente de manera más reciente nuestra contribución como partido en la asamblea constituyente yo he sido primer secretario de la asamblea hemos vivido las épocas más conflictivas como su creencia también he asumido ese desafío de la capitalidad allá y ustedes acá en La Paz han tenido el evento este del el cabildo del millón para que la sede no se mueva imaginemos los protagonistas de esa época y dónde está cada uno muchos ya se fueron como Román Loaiza que era el jefe de bancada del MAS de esa época y dónde está ahora y muchos dejaron ya la vida política activa como el exalcalde paseño Juan del Granado que está en otra cosa está en el tema de la reforma judicial etcétera pero pensamos que un momento refundacional de nuestro país ha sido la asamblea constituyente la aprobación de la constitución y la construcción actual del estado plurinacional donde nuestro partido es un actor también de primera línea sin duda alguna la asamblea constituyente era parte de la agenda que desde mediados de los ochentas con la marcha por la vida la década de los noventas finalmente octubre negro octubre del dos mil tres marcaron esta agenda política este rumbo para la refundación de nuestro país que se convierte la nueva constitución en el puntapié inicial para poder reformar este estado redistribuir la riqueza lograr más justicia social algo que nuestros hermanos peruanos están pidiendo y algo a lo que la clase política peruana el fujimorismo que sigue gobernando se opone ¿por qué es tan difícil para estas fuerzas reaccionarias de derecha y conservadoras acceder a un pedido tan importante como es la redacción de una nueva constitución que se convierte en un pacto social? esa pregunta realmente es muy importante porque hace a las experiencias no solamente como la que tuvimos acá en Bolivia sino también a lo que ha pasado en Chile que se ha querido hacer una una reforma constitucional a través de una le llamaron allá convención constitucional no asamblea constituyente pero el resultado hemos visto en el sugerendo en el plebiscito que tuvieron que fue negativo y ahora están buscando alguna salida más concertada abandonando el concepto de la plurinacionalidad en Chile que parece que fue muy diríamos urticante para la clase dominante y ahorita como bien ha mencionado usted en el caso peruano la oligarquía peruana que es prima hermana de la oligarquía cruceña boliviana pues resulta que se niega a cualquier apertura a través de un cambio constitucional de la época de Fujimori de esa época dictatorial donde prácticamente se habían limitado las libertades públicas se habían entregado los recursos naturales a empresas extranjeras transnacionales fundamentalmente y se había negado el acceso de los pueblos originarios que en nuestro país sí se lo ha posibilitado por un criterio racista dominante se dice que Lima es la capital virreinal todavía había la estatua de Francisco Pizarro en la plaza principal de Lima yo he vivido ahí un tiempo y bueno entonces tenían ese criterio de decir bueno los ciudadanos de segunda son los los serranos y nosotros los capitolinos somos los de primera como decir bueno los collas también serían los de segunda aquí para alguna gente de la oligarquía oriental entonces hay factores que hay que estudiar muy bien y ver también cómo las fuerzas sociales si no tienen una organización suficiente si la izquierda peruana está subdividida y los movimientos sociales no tienen una dirección una conducción una línea estratégica fundamental entonces no se va a poder lograr el objetivo de una asamblea constituyente y una nueva carta fundamental entonces nos preocupa enormemente como usted bien ha señalado el futuro la salida el cauce que va a tener esta crisis peruana con tantos muertos de por medio con genocidios que se están cometiendo allá y la falta de solidaridad de muchas organizaciones y instituciones internacionales pensamos que Bolivia debería ser pues puntal en la solidaridad con los hermanos peruanos porque tenemos la misma historia y la misma sangre somos pueblos andinos que hemos sido parte de todo un complejo desde la época incaica ahora cuando uno empieza a revisar lo que ocurre en el Perú hablábamos hace instantes con el analista desde la Argentina lo que está ocurriendo en el Brasil lo que ocurre en nuestro país este proceso de fascistización o de correr la derecha hacia la extrema derecha ¿cómo podemos entender esta radicalización de la derecha regional? ¿por qué está ocurriendo? pero además lo preocupante es ¿por qué cala en la población? Bueno una de las causas es el ascenso de las luchas populares eso ha puesto digamos en emergencia los gobiernos progresistas en las últimas elecciones para impedir que tenga justamente un resultado de las medidas de un corte popular que supere el neoliberalismo entonces se han reagrupado todas esas viejas tendencias o viejos partidos queriendo reconstituir también un nuevo polo de articulación y como no les ha ido bien en las elecciones entonces están optando por vías violentas por vías mucho más radicaloides llamaremos así y la experiencia brasileña nos da la pauta general de lo que puede pasar no les interesan las elecciones entonces van a hechos de violencia y la mentalidad como bien usted señala de las capas medias urbanas sobre todo de la juventud está preñada de este tipo de valores o antivalores que vienen pues justamente asociados al recurso de la violencia y el racismo no nos olvidemos que Adolfo Hitler ganó las elecciones en Alemania si hay investigadores que dicen que la relación del pueblo con el gobierno nazi de Alemania era una relación sadomasoquista para explicarme el sadismo de la dictadura tan cruel que de los campos de concentración contra judíos y comunistas y gitanos seis millones de víctimas y el masoquismo eso de gozar por el sufrimiento era de la población que seguía levantando el brazo y diciendo hey Hitler entonces hay que estudiar esos procesos de fascistización para ver qué puede suceder en Santa Cruz y creo que nosotros los que profesamos una concepción que es dialéctica que es la del marxismo y el leninismo tenemos esa responsabilidad de orientar y aclarar y alertar qué puede ocurrir no solamente una dictadura tan sanguinaria como la de Pinochet sino a través de esropaje neoliberal hacer un viraje de la historia que ojalá que no pase en nuestro país por eso que convocamos nuevamente a todas las fuerzas de apoyo a que el proceso democrático en el país no se quiebre no existan las pugnas internas que puedan perjudicar la unidad popular que es el tesoro más importante que tiene nuestro pueblo a través de la historia en ese sentido Ignacio ¿cuál el futuro diríamos inmediato las propuestas y el proceso de construcción y formación que el Partido Comunista de Bolivia en estos 73 años marca para adelante? Bueno volver otra vez al seno como lo tenemos en el acto de esta noche al seno de la clase obrera es indispensable que esta diríamos crisis de dirección llamaremos de la central obrera boliviana se supere no hay una iniciativa suficiente de los dirigentes actuales no hay una propuesta programática que pudiera ser no hay una plataforma donde nuestro partido si puede contribuir a que los trabajadores igual que se lo hace con los pueblos originarios tenga un referente mucho más importante para la defensa de sus derechos la conquista y afianzamiento de estas garantías constitucionales para evitar esto el riesgo del golpismo pero también para afianzar nuestra soberanía nacional en los recursos naturales y fundamentalmente para tener un norte en la justicia social esto es lo que estamos queriendo hacer en los próximos años hemos asimilado las luces y sombras ventajas y desventajas de nuestra historia y creemos que es el momento de la crítica y autocrítica y tenemos la confianza y el optimismo suficiente el optimismo histórico que decía Nilo Soruco para enfrentar lo que venga con tres requisitos audacia audacia y más audacia Ignacio una última antes agradecerle por supuesto por estar junto a nosotros ¿por qué cree que se ha dado este proceso de vaciamiento ideológico en la región y cuando más información tenemos porque acá está prácticamente la biblioteca del mundo está en nuestras manos ¿por qué existe más bien este alejamiento de la realidad o este desinterés por saber qué ocurre? Es una pregunta fundamental que hace al papel de los medios de comunicación pero también de las redes sociales que mejor habría que llamarlas como algún autor ha señalado redes digitales que no son ya tan sociales son exclusivas y además adictivas entonces en ese sentido hay un cambio tecnológico fundamental y hoy llamaría la atención acaba de nombrarse en el gobierno de Ignacio Lula Silva de Brasil ministra de ciencia tecnología e innovación a la presidenta nacional del partido comunista de Brasil y yo me hago la pregunta en Bolivia ¿cómo hemos encarado el tema de la ciencia y tecnología que tendría que ver con estos medios alternativos redes digitales etcétera para encarar una mentalización de la gente que no sea con antivalores que se preserven justamente los fundamentos esenciales que ha tenido la humanidad en la defensa de su medio ambiente en el respeto de los derechos de género y la perspectiva que se tiene fundamentalmente de que tengamos un principio de igualdad en la diversidad y eso la alternativa educativa que debían tener estos medios realmente no es satisfactoria y creo que los hombres que trabajan y mujeres que trabajan en los medios de prensa tienen que hacer una severa evaluación de los alcances y la gran responsabilidad que tienen en su trabajo cotidiano como bien usted ha dicho desde la infancia se están viendo que en vez de la mamadera algunas madres están dando el celular a sus hijos o hijas y eso que quiere decir que hay toda una vinculación tan indispensable que cuando se instale el 5G y cuando tengamos la inteligencia artificial pues muchas cosas van a pasar como reliquias al cementerio de la historia entonces nuestro partido no pretende llegar a eso sino fundamentalmente asumir esos desafíos tecnológicos del tiempo actual que nos toca vivir fundamentalmente con la juventud y el relevo que tenemos como partido es fundamentalmente potenciar el trabajo con los jóvenes con las y los jóvenes y mujeres que están empeñadas ahora en buscar un nuevo norte un nuevo horizonte que les dé sentido de pertenencia y una proyección de su propia vida finalmente reiteramos la invitación para esta noche por favor este acto central por los 73 años del partido comunista de Bolivia no muchas gracias y decirles apreciados televidentes que nos encantaría que estén ustedes presentes en la Federación de Mineros nuestro partido ha nacido en el seno de la clase obrera está volviendo a sus orígenes está retomando esa esencia clasista pero también popular y de integración con todos los sectores de nuestra población y hoy a las 7 de la noche en la Federación Sindical de Trabajadores Mineros que fue destruida durante la dictadura de García Mesa hoy se honra en tener esa presencia de invitados especiales y cada uno de ustedes tendrá su sitio de honor conjuntamente nuestro partido muchas gracias muchas gracias y mil felicidades a toda la militancia del Partido Comunista de Bolivia y este espacio siempre abierto para las actividades que vayan a desarrollar igualmente a ustedes y a ver y seguir con el trabajo que están empeñados hasta este momento muchas gracias estuvo junto a nosotros Ignacio Mendoza secretario del Partido Comunista de Bolivia en estos 73 años de esta fuerza política que hoy tendrá su acto central a las 7 de la noche en la Federación de Mineros de Bolivia esto en el Prado Paseño por supuesto estaremos presentes para hacer el seguimiento a estos actos en la Federación